Angulo juega de extremo por izquierda y Vega de extremo por derecha. Por derecha, muy bien. Aquí está Guadalajara intentando salir con la pelota dominada. La rechaza Jorge Daniel Hernández, balón en las afueras del área del Siberio, que corta bien ahí Carlos Cisneros, a quien me acabo de enterar. Tiro del Querétaro, de fuera del área, adentro. ¡Gol! ¡Del Querétaro! ¡Al minuto con 59 segundos! ¡Ya está ganando el Querétaro! ¡1 a 0! ¡Osvaldo Sánchez! ¡Qué golazo! ¡Qué manera de pegarle sin pensarlo, sin dudarlo! Sequeira la prende de media distancia un jugador argentino, que la jornada pasada le puso una pelotita de oro con un centro espectacular.